La batido uno ¡Ahí le voy San Pedro! Muerto uno Ese eternal es Spider-Man Con el de fuego Le metió un sniper Gracias Sí, él cayó pero yo le di el sniper Pero se vio como si lo matara Acá hay gente, está batido uno eh Acá viene gente, está viene gente Son los últimos Muerto Faltan dos, están acá, están aquí Faltan dos y ganado Me cae gordo Tienen que venir Está acá ya, está acá, está acá Ahí no No, no, no Está por aquí Está abajo, está abajo del... Ay no sé cómo se llama esto, del puente este Por aquí Por aquí ¿Dó está el puente este aquí? ¡Está reviviendo, está reviviendo! ¡Uy! No, no, no No, no Es el último Vale yo no sé que lo frega conmigo ¡Vamos! Voy a ver dónde estás Te juego Y ella me pide ¡Lauzó! 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 ¡Perdóneme! ¡No se bendiga! ¡Lauzó! ¡Uy loco! ¡Se acabe llegan! ¡Si hay que llegar! ¿Dónde anda Yari? ¡Lauy! ¡Lauzó! 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 ¡Lauzó!